¿Y qué pasa chavales? Aquí VGTVDOS comentando en un nuevo vídeo para el canal. Estamos aquí de vuelta en el canal después de tanto tiempo. De vuelta al canal con Clash Royale. Después de tanto tiempo que me estabais esperando. Y bueno, os traigo al canal Clash Royale. Sé que estoy en Arena 1 porque he comenzado con el PC y con el PC no se puede... Tener la cuenta de antes porque yo tenía nivel 8 y estaba en Arena 6. Pero bueno, no os preocupéis, os seguiré trayendo Clash Royale y Clash of Clans también. Ya veis como en esta partida le voy a reventar. Como soy muy pro. Y bueno, aquí estamos. Ponedme en los comentarios lo que quiera que os suba. Tengo Clash of Clans, Clash Royale, Rocket League, Dirty Bomb, Minecraft o Assassin's Creed Rogue. Me ponéis en los comentarios lo que queráis. Y si no, pues ya lo decidiré yo, chicos. Bueno, os dejo aquí con la música. Gracias. 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 Gracias.